No te pierdas la ropa de Disney inspirada en la comunidad LGBTQ, foto tomada de web, Disney sorprende con su nueva colección inspirada en la comunidad LGBTQ, la famosa silueta del ratón se tiñe de los colores de la bandera gay para celebrar el mes del orgullo, estos artículos representan el lado incuyente de Disney. De acuerdo con Chilango, las princesas no son como en los cuentos y la búsqueda del príncipe azul quedó en el pasado, junto con los clásicos estereotipos, no por nada Disney ya incluye a personajes como Elsa o Valiente. Como apoyo a la comunidad LGBTQ, Disney lanzó varios artículos con la bandera del arco iris. Desde principios de mayo, en todos los Disneyland salieron las clásicas orejas de Mickey Mouse pero con el arco iris. Lamentamos decirte que solo las puedes comprar ahí, pero si no puedes viajar a uno de esos parques, la colección LGBTQ de Disney está disponible en línea. Esta colección se llama Rainbow, Mickey Eye, playeras, gorras, termos, cangureras, pines y lentes todos con los colores de la bandera LGBTQ. Los precios van desde los 16 hasta los 29 dólares que en nuestra moneda son hasta los 580 dólares, claro, más el envío. Si vas a querer alguno de estos artículos, apúrate porque estarán disponibles hasta el 30 de junio. Así que vamos a comprar porque, además de tener esta increíble colección, por cada pedido en línea Disney va a donar 10% a GLSN, que es una organización que busca crear escuelas inclusivas y erradicar la discriminación y el acoso por identidad de género en Estados Unidos.an. ¡Gracias!